Para seguir hablando de este caso, tenemos una especialista, a Judit Bayard Martínez, ella es directora general del Instituto de Autismo Domus. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros y para que nos explique todavía más y tener más apertura también sobre este tema. Muy buenos días. Buenos días, al contrario, gracias. ¿Qué pasa con el autismo? Vamos a centrarnos en México. ¿Cómo estamos a nivel de concientización, de apertura en este tema? ¿La discriminación todavía abunda? Sí, lamentablemente la situación de México es muy compleja porque, como dice la introducción, la información que dieron, hay muchos niños hoy en día, mucho más que hace 30 años y hay una escasez de servicios muy importante y que las familias tienen que hacer un recorrido largo, un peregrinar desde la búsqueda del diagnóstico, porque no se conoce mucho todavía del tema. ¿Con quién, para el diagnóstico, con quiénes? Pues hay instituciones privadas como Domus y afortunadamente ya hay cada vez más en el país, pero hay que ir con un neurólogo, hay que ir con un psicólogo especializado en esto o psiquiatras, paedos psiquiatras también. Hay algunas instituciones de gobierno que están aquí en la Ciudad de México que pueden hacer el diagnóstico, pero lo que sí, la recomendación es que los papás busquen a gente que tenga experiencia en el tema. ¿Cómo podría ser, cómo podría yo saber medianamente que mi hijo tiene esta condición? Porque hay algunas señales tempranas y aquí es muy importante que a la mayor brevedad posible las familias se saquen esta dificultad de enfrentar una situación de estas en familia y que luego, luego empiecen a buscar ayuda. Estas señales son un bebé, por ejemplo, que no responde a la sonrisa social chiquitito, a los seis meses que le hacemos gracias, le hacemos caritas y esto no dan respuesta, suele presentarse al principio una falta de contacto visual y una muy importante es un bebé de un año y medio, cuando ve algo que le llama la atención, un juguete, un globo, lo que sea, generalmente hace una triangulación con los ojos, ¿no? Entonces voltea a ver a su mamá y voltea a ver el objeto y vuelve a voltear a ver a su mamá. Esto no lo hace un niño con autismo, él se va sobre el objeto y no busca a la persona adulta para... La retroalimentación y la aceptación. Exactamente, la reciprocidad y la comunicación. Director, dos preguntas. La primera, al arrancar, usted decía que hace 30 años no había tantos niños. Primero, si hay un estudio, racionamientos de por qué está un aumento. Y segundo, si uno no es familiar, si uno es amigo de la familia, compañero, X, ¿cómo tratar con un niño cuando no eres padre, hermano, primo? No eres experto, no es lo mejor que no lo es mucho del tema. Pues yo creo que lo más importante es no ser tan intrusivos, porque a ellos les cuesta mucho trabajo entender el mensaje social. Entonces insistimos y los queremos abrazar y los queremos a fuerza que hagan algo, sino quizás mi recomendación es que los observen, que se acerquen, que vean que les gusta. Y entonces en eso que les gusta, con eso empezar a hacer un acercamiento con el niño. Pero tratarlos como niños, porque no son tan diferentes. En realidad ellos... Y no aislarlos. No aislarlos. Sí ser muy observadores, por ejemplo, presentan toda esta dificultad sensorial. Entonces, fiestas infantiles muy ruidosas, obviamente, les molesta y por eso es que no quieren entrar. O no quieren entrar al cine, o no quieren entrar a un centro comercial, por toda esta estimulación. Pero lo que hay que hacer es ayudarlos a que poquito a poco se vayan acercando, quizás ponerles unos taponcitos. ¿La edad crucial para detectar a tiempo este trastorno del espectro autismo? Pues lo ideal sería como al año y medio. Bueno, ya hay indicadores que a esa edad podemos decir algo está pasando aquí y buscar una detección oportuna y luego un diagnóstico. Si no es, pues perfecto, algo hay ahí que también hay que atender. Y si es autismo, si se empieza a intervenir a muy temprana edad, de verdad el curso del autismo cambia. El pronóstico se hace mucho más favorable. Eso también es hora, porque ya hablamos mucho sobre los pequeñitos que tienen autismo, pero pues ¿qué pasa con esos pequeñitos que tienen vida adulta? Claro. ¿Lo logran controlar? No sé, incluso terapia, medicamento, no sé, ¿cómo pasa este desarrollo? Pues hay que hacer muchas cosas, hay que ofrecerles una intervención integral. Hay mucho desconocimiento, entonces a veces pensamos que su conducta es muy peculiar, entonces se trabaja exclusivamente la conducta. Hay que atender aspectos sensoriales, hay que atender aspectos biológicos, neurobiológicos y por supuesto intervenciones terapéuticas que ataquen justamente este problema que tiene la persona. Pero pueden tener una vida adulta. Ah, claro, ellos, muchos de ellos, por eso se llama espectro, porque puede haber algunos que no está implicada la inteligencia, entonces llegan a desarrollar una vida muy normal, estudian, van a las escuelas, pueden tener una carrera, pero siempre van a tener estas dificultades de interacción social. ¿Con qué otro trastorno se puede confundir el autismo, si es que se podría y que en todo caso, como dices, se detecta que no es autismo, pero podría ser otra cosa? Con problemas de lenguaje, maduración del niño y problemas de lenguaje, con trastornos de ansiedad, hay ansiedad de separación en algunos niños, ansiedad de tipo social. Que justo lo que dices este trastorno, la ansiedad, la crisis de separación, inician en el año, año y medio, y que nos estás diciendo que justo es la edad para poder detectarlo. Claro, algunos niños sí presentan otras dificultades como mutismo selectivo o sordera, entonces el niño sordo puede presentar algunas características parecidas al autismo, pero es muy fácil de discriminar cuándo sí y cuándo no. Perdón, tener a un pequeñito, tener un hijo con autismo, toda enfermedad es cara, pero hay organizaciones en donde también se trabaja en colaboración con instituciones, como usted, ¿cómo podría ser? Porque la gente, pues a lo mejor dice, es que sí tengo mi hijo, creo que tiene autismo, pero no tengo dinero. Claro, pues vivimos una realidad muy difícil y triste para las familias. La respuesta gubernamental es muy corta, no alcanza, hay buenos diagnósticos a través de las instancias de gobierno, pero los servicios son muy acotados. Las organizaciones de la sociedad civil tratamos de dar respuesta a esto, pero tampoco tenemos subsidios gubernamentales, entonces realmente hacemos un montón de cosas para hacernos de recursos y con eso poder ayudar a las familias que no tienen cómo hacerlo. El autismo, la verdad es que es sumamente costoso atenderlo. Se requiere, por ejemplo, para que vayan a las escuelas, muchos de ellos pueden ir a la escuela regular, pero tienen que ir acompañado de una persona que lo apoya durante toda la jornada escolar. Quién paga el sueldo de esa persona. Luego, la atención biomédica también implica un gasto importante y ahí tienen que acudir a médicos privados. Y la atención educativa, psicológica, igual. Quienes estamos dando respuesta a las necesidades del autismo y las familias, somos las organizaciones de la sociedad civil, que cada vez habemos más, y esto ayuda mucho. Pero todas enfrentamos el mismo problema, un problema de financiamiento. ¿Cómo los podemos localizar? Personas que tienen la duda o que ya han confirmado este diagnóstico, ¿en dónde los localizan? Pues con nosotros a los teléfonos 5563-9966, o a nuestro sitio, Domus Instituto de Autismo, y ahí pueden obtener mucha información. Aparece ahorita el contacto de Twitter, por la persona que le interesa, está apareciendo en pantalla, arroba Domus Autismo. Así es. Contacto directo también. Y también en Facebook, y ahí constantemente estamos dando información. Es un mito que necesitan puros expertos. Sus papás pueden capacitarse, pueden informarse, y ellos pueden tener un impacto cotidiano en la crianza, y esto va a cambiar sustancialmente el manejo del niño y el avance. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Que tengan muchas gracias.